Ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1993, Chloe Ardelia Wofford, mejor conocida como Toni Morrison, falleció la noche desde el lunes en Nueva York a los 88 años de edad. Morrison fue la primera mujer afroamericana en ganar el Premio Nobel, pero además su novela Beloved la hizo acreedora al Pulitzer en 1988 y fue llevada al cine una década después, con Ofra Winfrid como protagonista. Beloved, situada durante la guerra de secesión, es el relato de una madre que prefiere asesinar a su hija a verla convertida en esclava, como ella misma. Toni Morrison nació en el seno de una familia humilde, pero estudió filología inglesa, consiguiendo un doctorado en Cornell y trabajó durante un tiempo como editora de Random House. Además, fue académica en universidades como Yale y la State University de Nueva York. También fue miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras y del Consejo Nacional de las Artes. The Bird Shot messed up her hand and arm. Blue Eyes, la historia de una niña negra que sueña con tener los ojos azules y sufre una violación por parte de su padre, marcó su debut literario en 1970 a los 39 años de edad. Entre sus obras más destacadas se encuentran La Canción de Salomón, que ganó el National Book Critics Award, La Isla de los Caballeros y Jazz. En 2015 publicó su última novela, La Noche de los Niños. 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 La Noche de los Niños.